Hola a todos, el día de hoy les traemos el capítulo número 306 de los 7 pecados capitales y quiero mencionarles que se acerca al final, lo habíamos mencionado anteriormente pero ahora que nos presentan el epílogo, Meliodas y Elizabeth tienen que encontrar ya al fin su fin y da la casualidad de que Meliodas lo encontró durante su tiempo en el purgatorio si, es demasiado conveniente pero así mismo es como lo están presentando aquí dice, curiosamente me topé con la forma de eliminar nuestras maldiciones en el purgatorio esto no tiene más que una explicación, es el Hakai que estaba demostrando contra el rey demonio y lo está utilizando para poder destruir las dos maldiciones las cuales pueden ser vistas gracias a la magia de Merlin ahora, el hecho de que él pueda destruir las dos es lo que me llama la atención porque técnicamente tendría que haber sido Elizabeth la que destruyera la maldición de Meliodas porque Meliodas si pudo haber destruido en este caso la maldición de Elizabeth sin embargo, son destruidas, la representación que tenían era muy buena en este caso, una tenía literalmente la forma de la ira del dragón el tatuaje que tenía Meliodas, tenía la forma de la reencarnación literalmente una cabeza comiéndose a otra en un círculo interminable y el otro era una especie de huevo con alas de ángel que estaba literalmente con un único ojo y entonces estos dos son destruidos fácilmente cuando Meliodas activa su forma de rey demonio es que al final de cuentas si se convirtió en el rey demonio tal vez ya no es el rey demonio pero si obtuvo los poderes del rey demonio ahí tendríamos que ver como va a quedar el tema porque al final de cuentas queda ver el tema de Celtris Celtris en este caso tendría que heredar el título y no solo eso ¿se acuerdan que no habíamos visto a Hawk? lo busqué por todo el manga y lo vi en una sola página en un rinconcito desde que están en la pelea final contra el rey demonio después de que le tapó los ojos no se ha acercado a los demás ha estado completamente aparte me llama la atención porque por algo está pasando esto quiere decir a lo mejor de que ahora que ya no está el rey demonio va a tener que regresar al purgatorio o si es en realidad una parte del rey demonio Hawk tendríamos que ver cual va a ser el desenvolvimiento porque no está siendo incluido en esto de ahí en más ya no tiene la maldición y Elizabeth le dice Meliodas ahora si que ya no somos inmortales de cierta manera vas a seguir queriéndome para toda la vida y él le dice que si hasta que ella se canse bueno obviamente no creo que se canse pero esa fue más o menos sus palabras que él utilizó dándole una oportunidad a Merlin de quedarse con Meliodas en algún momento aunque ya no es tan posible porque Merlin sigue siendo un ser entre dos planos ella va a seguir viviendo a pesar de que todos los demás mueran y bueno el capítulo se acaba ahí nos dan este inicio del epílogo y creo que vamos a ir reanudando poco a poco porque en este capítulo también vimos que todos los demonios se retiraron posiblemente fueron a donde estaba el cadáver del rey demonio no lo sabemos pero pudieron haber sido llamados por Celdris Reduciel ya muere al final pero muere diciendo que este es el primer paso para que exista una coexistencia entre ángeles, demonios y todas las demás razas cosa que nunca hubieras escuchado hablar a Reduciel anteriormente solamente cuando alguien se está desintegrando tiene este cambio de corazón y bueno pues eso es todo esperemos que en los siguientes capítulos que son así mucho un epílogo 10 y se me hacen muchísimos ya nos muestren como termina cada una de las historias de cada uno de nuestros personajes tenemos que hablar de Van obviamente con Elaine tenemos que hablar de King con Diane tenemos que hablar de Escanor que por favor denle a Merlin a este Meliodas tiene que ser a fuerzas con Elizabeth tenemos que conocer que va a pasar lejos porque es un personaje que ha estado desde el inicio de la serie y lo está resagando bastante y eso es todo recuerda que si te gustó el video no le hagas un me gusta compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo gracias y hasta luego